Eh, vamos a jugar. Ahora sí, recién viajamos, ahora jugamos, tenemos desafío, tenemos consigna para esta mañana. A ver. Bueno, vamos rápido con la consigna del día de hoy. ¿Qué es la siguiente? Perdón, el desafío del día de hoy, claro. Mirá, a ver, ¿estás listo? Porque ahora encendés la mecha y arrancamos todo. ¿Cuántos fósforos hay en esta imagen? ¿Eh? Fósforos. Ojo, la única pista... ¿Hay trampa? No, no hay trampa, pero no cuenten solamente las cabecillas blancas, porque puede haber algún fósforo más que se ve, ¿no? Obviamente, pues no vamos a contar todo lo que están abajo, pues no se ven. Los que se ven, cuenten las cabezas, ¿eh? Pero no solamente las que son blancas, puede llegar a haber algo más. Y antes que me digan algo, no sé el resultado todavía, porque el escribano no me lo pasó. Muy discriminador lo tuyo. ¿Por qué? Y puede haber cabecitas negras. Puede haber cabecitas blancas o cabecitas negras. O sea, son fósforos usados. Claro, ¿no? Es verdad. Bueno, de repente me sale, ¿viste? Yo qué sé. Hay que contar. Cuenten. ¿Vos contaste bien? Creo que sí. ¿Solamente contaron cabezas blancas o alguna otra? Yo vi todas cabezas blancas. Ah, entonces está mal. Si cuentan todas cabezas blancas, está mal. Es lo único que voy a decir. Acá encontré una cabecita roja. Yo sé que, ¿viste? Las cabezas rojas son medio yetas, dicen. Bueno, puede ser negra. Dicen, pero un beso a todos los colorados, ¿no? Eso es mentira para mí. Pero bueno. ¿Qué es tan misión imposible? No, no es eso. Y gané. Es este el número y gané. Uy, ahora se me fue. Eso es lo que dijo Nuri antes, ¿no? No, está mal. Ahora se me fue así. ¿Viste que es más? Ah, ¿viste? Pero ese es. No sé si es ese, pero no es el primero. Bueno. Podés jugar, ¿eh? Con nosotros, contá los fósforos. Tomi te dijo, no solo cabecitas blancas, pueden ser cabecitas rojas o cabecitas negras. Contá, participá con nosotros. Si lo haces hasta las 10 de la mañana, mostramos tu mensaje al aire si no seguís participando del sorteo. Pero el sorteo también participan los que juegan con nosotros y responden la consigna del día, Tomi. Bueno, se acerca el verano, Nurita, ¿eh? Y ya muchos se están haciendo planes. De hecho, bueno, este último fin de semana largo muchos viajaron a la costa para empezar a reservar, ver casita, bueno, en fin. La consigna del día de hoy tiene que ver con estos aumentos. Se habla de un 30% en los alquileres de los inmuebles en la costa atlántica, ¿eh? Para este verano, para dentro de unos poquititos meses. Poquititos, sí, semanas ya te diría. Entonces, la consigna tiene que ver, ¿sabés a dónde vas a ir de vacaciones o no? ¿Ya lo tenés definido o no lo tenés definido? ¿Vas a ir acá en la costa atlántica? ¿Vas a ir acá en la Argentina? ¿Vas a ir en el exterior? Bueno, que nos cuenten, porque por ahí muchos ya tienen planificado dónde van a ir. Otros quizás no se van de vacaciones, otros quizás están acá en la costa, otros se van afuera. Bueno, cuéntenos un poco. Bueno, muy bien. Generalmente se viene dando, año tras año, un aumento del 30% estimado, ¿no? Aproximadamente. Este fin de semana hubo mucha gente moviéndose por todo el país en lo que fue el fin de semana largo. Fue muy bueno para el turismo. Nos podés contar qué pasa entonces con tus vacaciones este verano. ¿Usted sabe, Tomi, Ojaín, no? Yo este año no me voy de vacaciones, ¿eh? No me voy de vacaciones porque te bajas y quedas trabajando todo el día. Bueno, bueno, bueno. ¿Usted leo paraíso bastante? Ya debe estar preparándose para el mundial. Mirá, algo ya sé. Fin de año, por ejemplo, en San Rafael, Mendoza. Ah, muy bien. Sí, y por ejemplo, tengo un lugar en el mundo que es San Clemente del Tuyo, la Costa Atlántica, que es donde voy habitualmente con mi familia. Sí. Así que San Rafael y San Clemente, seguro, más algún destino más que vaya a improvisar. Muy bien. Así que más o menos armado está el pan. Bueno, muy bien. Bueno, yo todavía no lo tengo preparado. Bueno, compro San Clemente. Yo compro San Clemente. Yo he ido mucho de chico de San Clemente, voy a ser honesto, me encantaba mi primero Mundo Marino, me encanta. Mundo Marino. ¡Oh! Claro, y sí. Y las termas también, las termas de San Clemente. Ahí no fui nunca. No, yo tampoco. Bueno, también falo. Esas son relativamente nuevas, ¿o no? Son nuevas y deben tener menos de 10 años, seguro. Bueno, está muy bien. Bueno, yo todavía no lo tengo preparado. Ah, no te definimos. No lo tengo. Y supongo que sí. Somos un equipo muy trabajador. Supongo que sí. Escucha, mi buen paradiso, ¿qué empezó? ¿Este año paradiso y ya se va a vacaciones? Nosotros no tomamos vacaciones dentro de 6 años. Sí. Es el acomodo que tengo. Claro, él entró, él exigió eso de movida, imagínate. Es así, es así. Es que sabés quién se toma vacaciones, pero ya eternas, Nuri. ¿Por qué? Wilde se toma vacaciones. Wilde se toma vacaciones. ¿Cuándo se va Wilde? El primero lo tenemos hasta el 31, tenemos festejo el 31, 30. ¿30? Trae algo, ¿no? Sí, por favor, que no sea rata. Yo creo que sí que va a traer. Yo creo que va a traer, ¿cómo no va a traer? ¿Cómo no va a traer? ¿Algo tiene que traer? Hay un catering seguramente previsto para ese momento que está... Una patafrol o algo. Wilde se está... Que no sea con Maneli, en canje, porque... Yo creo que se va a hacer la fiesta acá por la salida de Wilde. Bueno.